El programa Intendencia se basa en el mantenimiento y en la mejora de nuestros edificios administrativos. En Terraza del Portezuelo se continúa con la pintura de los portones de acceso, se ha dispuesto el mantenimiento y la actualización de los carteles de señaléctrica, de cada ingreso a cada edificio donde funciona en cada ministerio, cada secretaría. Hemos hecho trabajos de pintura y acceso y reparación de las rampas de cada edificio. También se ha hecho en el edificio de futuro, en el bloque 2, piso 3, donde funciona la Secretaría de Deportes, todo el cambio de luminarias interiores.